¿Qué es el aprendizaje de servicio? Para nosotros el aprendizaje de servicio principalmente es una forma de concreción de lo que es el método salesiano. Es la posibilidad de que estudiantes no solo se formen en un conjunto de contenidos, sino que también se formen en una entrega hacia los demás. Ahora, también uno puede reconocer que hay un aprendizaje en quienes son los estudiantes, en quienes son los profesores, pero también hay un servicio real y un beneficio concreto a un grupo de personas con las cuales se está trabajando. Y en ese sentido constituye una expresión muy concreta de lo que es el método de formación salesiano. Un elemento central del proceso formativo es la práctica. La práctica como un eje articulador que guía prácticamente todo el proceso formativo. Ahora, el aprendizaje de servicio puede ser un componente dentro de esta acción formativa, digamos. Por lo tanto, en ese sentido, claro, uno podría decir, es darle un mayor matiz, que es no solo estar dentro de una clase entregándole el contenido, pero lo que es más complejo es cómo le entregas a un joven no solo contenido, sino que también comportamientos de tipo valórico, de tipo minimale. Al momento de escoger dónde tú vas a hacer ese servicio, obviamente tienes que escoger a quiénes realmente tú quieres también llegar, digamos. Y la universidad en ese sentido ha hecho determinados tipos de opciones, digamos. Trabajar con sectores más pobres, digamos. Ahora, yo creo que es muy importante en esto, desde el punto de vista de la formación, es que no es la práctica en sí misma la valiosa, sino que es cómo reflexionas también después la práctica que estás realizando. Es decir, muchas veces, incluso cuando uno realiza prácticas, pueden haber prácticas que son objetivamente negativas, digamos. Pero si reflexionas, a lo mejor de esa cosa negativa puede sacar también un gran conocimiento. Es una forma de concreción del ser universitario, sobre todo. Es decir, es formar al joven no solo dentro de un conjunto de contenido, al interior de una sala de clases, sino que formar al joven en el trabajo concreto, entregando un servicio concreto a las otras personas. Que lo haga desde su formación profesional, digamos. Yo me acerco como pedagogo, yo me acerco como psicólogo, como trabajador social, Es una forma de intervención del contexto social, pero también hay que entenderlo, que es sobre todo una metodología pedagógica. Porque si fuera intervención en sí mismo, trabajemos a lo mejor con otro tipo de profesionales. Acá lo que hay que entender es que es una posibilidad de formarse pedagógicamente en ese servicio. Por lo tanto, es fundamental también los procesos de acompañamiento. ¿Con quién se van a trabajar? Ahora, tiene que ser un servicio también bien hecho, bien trabajado profesionalmente. Porque lo contrario sería ir a molestar, a incomodar y no entregar tampoco nada, digamos. Sería aprovecharse de otro. Lo que hay que entender es que el aprendizaje de servicio no es una acción de voluntariado, sino que es una acción que tiene que estar dentro de la experiencia curricular del estudiante. Y por lo tanto, es una forma de trabajo que se va a querer con ello reflexionar. En esa propiedad sí, está cercana a una experiencia de práctica. Pero también la intención es que realmente sea un servicio a quienes están trabajando. Y me participé en la experiencia de aprendizaje, en la aprendizaje de servicio con la profesora Valesca Leyva. Del ramo Huertas Infantiles y Despertar de los Sentidos. Y fuimos a la Fundación Don Bosco Acogia, donde la experiencia fue muy gratificante. Y nosotros, o yo por lo menos, sentí un gran compromiso al asistir para allá. No solo era un tema de contenido, sino de acercamiento con los chicos, de quitar todos los prejuicios que uno tenía. Y tratar de que ellos se motivaran a participar de las actividades que nosotros les estábamos presentando. Que en este caso, era un jardín y un huerto sustentable. Los niños, su edad, no es lo que nosotros en el futuro vamos a trabajar. Pero sí es una dimensión que no conocíamos y que nos puede ayudar a saber que nuestros niños con los que vamos a trabajar pueden llegar a estar así. El aprendizaje y servicio nos sirven para, como profesionalmente, aprender desde la base. Desde cómo clavar un clavo, hasta cómo disponer la tierra dentro de la cama de lombricultura que nosotros trabajamos. Es una experiencia tanto personal, como profesional, como de grupo, porque nos integramos entre todos. Trabajamos codo a codo entre todos. Profesor, los niños, la gente que está ahí adentro. Y nosotros mismos personalmente, porque nos comprometimos con la actividad. Claro, es como extrapolar lo que nos están enseñando en el aula. Es poder llevarlo, concretizarlo en un sector que lo necesita. En una comunidad que realmente necesita de esos aprendizajes que a lo mejor alcanzarlos les costaría mucho. Pero el hecho de que nosotros vamos y participemos de ello y trabajemos en conjunto, creo que es un aprendizaje totalmente significativo para ellos. Y también para nosotros dentro de nuestra profesión. Porque te hace valorar mucho lo que es el trabajo en la comunidad. Y también para nosotros. Y bueno, la experiencia más grata que tuvimos al realizar el aprendizaje de servicio el año pasado fue una medida de aterrizaje forzoso, por así decirlo, a la realidad de la cultura chilena en cuanto a los diferentes escenarios que hay en los colegios. y fue una grata experiencia desde muchos puntos de vista. Fue un semestre antes de la práctica como formal. Entonces ahí sacamos mucho provecho para ya llegar a un escenario con habilidades ya desarrolladas. Obviamente después de haber estudiado cuatro años, mucha teoría, mucha teoría, para llegar a desenvolvernos a esto que ya era un mundo nuevo para nosotros. Y aprendizaje de servicio me ayudó a enfrentarme a un grupo curso de ahora que estoy en la práctica. O sea, tengo mejores herramientas para enfrentarme a esas cosas que son difíciles cuando uno las piensa antes de, previamente. O sea, en didáctica planificamos mucho, pero en el momento de que tenemos que hacer las clases es todo muy distinto. Entonces ahí nos pudimos recién dar cuenta de cómo era la realidad del profesor. Y también haciendo un taller coral e instrumental fue también divertido porque los niños demostraron entusiasmo. Y también con los compañeros fue un grupo que nos afiatamos. Por supuesto que tiene sentido porque llegamos a cubrir una necesidad. Y esto, ahora nos dimos cuenta que se puede enfocar en nuestro caso estudiante de pedagogía en un colegio, como puede ser en una junta vecinal, puede ser en una parroquia, puede ser en cualquier lugar. O sea, el aprendizaje de servicio se puede enfocar desde cualquier área, cubriendo cualquier necesidad que tenga. Entonces, para nosotros nos ayuda mucho a generarnos nuevos campos laborales. Creo que es súper importante para nosotros. Nos resultó bastante bien. Los niños aprendieron, tanto el coro como el instrumental. Los niños aprendieron y fue bastante gratificante para nosotros. O sea, a nosotros nos da herramientas para enfrentarnos a otras situaciones, a otras realidades. Creo que es bastante gratificante como uno, como profesor, como profesora, futuros profesores. Bastante bueno. Gracias. 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 Gracias.